Las extorsiones policíacas son el pan de cada día en Cancún, pese al reglamento de cero tolerancia a quienes incurran en estos actos que contravengan a sus obligaciones y que utilicen el nombre de la institución y menoscaben los valores que en ellas se fomentan, así como el honor de sus compañeros policías. Ahora una valiente turista denunció los hechos que sufrió manos de un elemento se supone custodia el orden y la tranquilidad. Al pasar el puesto de control le marcaron el alto y la señalaron de rebasar los límites de velocidad, tenía que pagar la multa en las oficinas o pagárselo directamente al elemento, por lo que le entregó 165 dólares americanos, indicándole al policía que ya se podía retirar sin darle un comprobante. Más tarde regresó con policías y detuvieron a Alfredo N., de 29 años de edad, originario de Veracruz, por el delito de extorsión, que tenía los 165 dólares en la bolsa y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.